Felicitaciones, el más rápido otra vez en el entrenamiento, otra vez para invitados. ¿Sensaciones que te ha dejado esta tanda en pista? Bueno, buenos días. Bien, la sensación es muy linda. Seguimos trabajando y encontrando poder llevar el auto lo más parecido a mi forma de manejo, a mis características de manejo. Y me fui adaptando bien, así que bueno, tuvimos un buen arranque de sábado. Ojalá que Leo pueda seguir siendo competitivo como lo fue ayer también. Así que bueno, contento por el arranque que tuvimos. ¿Cómo se planificó el trabajo en la tanda como para que te sigas adaptando y también encuentres la puesta a punto ideal que te gustaría en el auto? Se hicieron algunos cambios de ayer a hoy y durante la tanda también, algunos para poder aproximar, como te digo, la puesta a punto del auto, mis características de manejo. Y lo sentí muy bien, así que contento por eso. Espero poder seguir en este camino de adaptación mañana a lo largo de las 16 vueltas de la final. E ir sintiéndome cada vez más a gusto para de esa manera poder ir para adelante en todo momento y tratar de darle al equipo un buen resultado. La última. Más allá de que la tanda fue reñida porque te bajaron el tiempo, pudiste mejorar. ¿Qué tipo de pista te encontraste y cómo sentiste al auto con tal vez una goma en buen estado? Bien, muy bien. Gracias a Dios terminamos ganando el entrenamiento. Lo hemos ganado nosotros nuevamente. Probamos el auto con una goma gastada en el inicio de la tanda, después con goma nueva. Y bueno, respondió muy bien en todo momento con buen grip, así que eso creo que nos va a dar ritmo para mañana. Gracias, Facu. Y que sea con suerte el resto del fin de semana. Dale, fuerte abrazo para todos. Gracias.